Me sentió Ahí están las dos De acuerdo que me decías Como que está por un rey Tú no lo hagas, votamos a tu rey No para nada de tanto Súper bien lo pasamos Lo pasamos bien Sí que es súper relajada Nosotros nos fuimos caminando con las chiquillas Hasta... Yo vivo que es la que más arriba yo Casi terminando equilibrio La mañería fue en el parque central Nos fuimos caminando Y nos matamos la risa y nos abrazamos ¿Y a qué hora salieron? Temprano Ah, temprano Yo pensé que iban a salir como a la una Nooo Y en condiciones deplorables Si lo justo y lo necesario Sí, muy bueno Muy bueno Buen momento para la comida Buen momento para divertirse Para la parte que quería Sí Es que tiene una parte como planita Es que... A ver, esto... Chiquilla, el corte viene así, ¿no? ¿Cierto? Viene una parte más alta y una parte más baja Exacto La parte más baja es del delantero La parte más alta es de la espalda Ah En eso no se vayan a equivocar porque o si no, no les va a coincidir Sí La parte más alta es de la espalda Sí La parte más alta es de la espalda Yo no voy a hacer de un solo color Yo le voy a preguntar a mi guagua de qué color la quiere Es que no... de un pedazo chico Mi marido la quiere de... ¿Qué color? Negro Yo compré café oscuro Tendría que ser... ¿Para ti o para tu marido? Para el marido Más tonelito ¿Con blanco no puede ser? Con paste Crema también Crema Y yo tengo... blanco Blanco y rojo ¿No está cociendo? ¿Tú puedes tomar el metro de mi de esa tierra? ¡Hola! ¡Mira!